hola gente youtube bienvenidos a otro momento y bueno pues hoy os traigo la segunda parte del ASMR ya que el segundo yo lo subí a mi canal y esta es la segunda vez, así que esta vez os voy a hacer un ASMR con Mochons con mi sonido de boca, así que empezamos chocoláte Chocolaté 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 Así que bueno, espero que os haya gustado mi HBR Dale like y combina en los comentarios vuestra opinión que os ha parecido Suscribiros para no perderos ningunos vídeos Activar la campanita para que cuando suba un vídeo no desnotifique de que suba un vídeo Así que nos vemos hasta el próximo vídeo de HBR 11 gameplay Así que bueno, nos vemos hasta el próximo vídeo Adiós, adiós